No os complace anunciar el lanzamiento del nuevo Pool Booster 2.0. Para recibir recompensas diarias del Pool Booster 2.0, deberá adquirir la licencia Booster Split 2.0, luego establecer un contrato y, finalmente, retirar y congelar los tokens Booster Split 2.0 obtenidos. El pago de la licencia es el primer paso para comenzar a utilizar el producto. La licencia define el límite o la cantidad de Splits Booster 2.0 que puede adquirir mediante la firma del contrato. Solo después de comprar y activar la licencia Booster Split 2.0, podrá acceder a los contratos Booster 2.0. El Pool Booster 2.0 es el producto más rentable en este momento. En primer lugar, tanto la licencia como el contrato Booster Split 2.0 se pagan mediante la congelación de Última. Lo especial de este método es que usted congela Última en su Smart Wallet por un año y, al término de ese periodo, recupera los tokens en su billetera. En segundo lugar, con las licencias y contratos, Booster Split 2.0 podrá recibir recompensas de tres pools de liquidez simultáneamente. El Pool Booster, el Pool Última y el Pool de Juegos. Además, durante la promoción legendaria recibirá no solo Splits Booster, sino también códigos promocionales para recargar su saldo en el juego de Telegram Battle Bulls. En esta guía, le explicaremos paso a paso cómo comprar la licencia y el contrato Booster Split 2.0 en el sitio web del producto DeFiU mediante la congelación de Última. Y le mostraremos todo el proceso de Splitting, desde la retirada de tokens en el panel de control hasta el reclamo de su primera recompensa. Paso 1. Comprar la licencia Booster Split 2.0 Acceda al sitio web DeFiU. En la esquina superior derecha, haga clic en Iniciar sesión. Desplácese hacia abajo hasta encontrar la lista de licencias disponibles para la compra en la sección Licencias Booster Split 2.0. Si hay alguna promoción en curso, verá las licencias disponibles en la primera pestaña. El proceso para comprar licencias promocionales es el mismo descrito aquí. Seleccione la licencia que más le convenga y haga clic en Comprar. Se abrirá una ventana donde deberá elegir el método de pago. Seleccione la opción de congelación de Última. Acepte los términos y condiciones marcando la casilla. Y haga clic en Comprar. Se abrirá una ventana en la que será necesario que ingrese la dirección de su billetera Última, en la cual podrá recibir los tokens Última congelados después de un año. Tenga en cuenta que solo es permitido utilizar su billetera personal en Smart Wallet, a la cual usted tiene acceso completo. Si proporciona una dirección de una plataforma de intercambio, no podrá recibir los tokens descongelados. Tampoco es permitido el uso de billeteras de terceros. Tome en cuenta que, después de realizar el pago del producto mediante congelación, la antigüedad de Última en la billetera que haya indicado se restablecerá a cero. Después de ingresar la dirección, presione Confirmar. A continuación, se abrirá una página donde se indicará la cantidad en Última y la dirección de la billetera a la que debe transferir la cantidad especificada. La dirección también estará disponible en forma de código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para realizar el pago, envíe la cantidad necesaria a la billetera indicada. Por favor, asegúrese de enviar la cantidad exacta que ve en la pantalla y no olvide considerar la comisión de la red. Una vez completada la compra, verá un mensaje indicando que la adquisición de la licencia Booster Split 2.0 fue exitosa. Ahora debe activar la licencia. Para ello, diríjase a la sección del menú Mis licencias. Busque la licencia comprada y haga clic en el botón Activar. Si desea ver el historial de activaciones, vaya a la pestaña Historial de activación. Ahora, en el widget Uso de la licencia Booster Split 2.0, se actualizarán los valores. Aumentará el límite total y el disponible. El límite indica la cantidad de contratos Booster Split 2.0 que puede adquirir según las licencias. Paso 2. Comprar el contrato Booster Split 2.0. Después de adquirir y activar la licencia Booster Split 2.0, su siguiente paso es establecer el contrato Booster Split 2.0. Para adquirir el contrato Booster Split 2.0, vaya a la pestaña Contratos Booster Split 2.0. Después de seleccionar el contrato que se ajuste a su límite, haga clic en el botón Comprar junto a él. Aparecerá una ventana emergente en la que deberá elegir el método de pago Congelación Última y aceptar las condiciones proporcionadas marcando la casilla correspondiente. Luego, haga clic en el botón Comprar para continuar. Se abrirá una ventana en la que será necesario que ingrese la dirección de su billetera Última, en la cual podrá recibir los tokens Última congelados después de un año. Tenga en cuenta que sólo es permitido utilizar su billetera personal en Smart Wallet, a la cual usted tiene acceso completo. Si proporciona una dirección de una plataforma de intercambio, no podrá recibir los tokens descongelados. Tampoco es permitido el uso de billeteras de terceros. Tome en cuenta que, después de realizar el pago del producto mediante congelación, la antigüedad de Última, en la billetera que haya indicado, se restablecerá a cero. Ingrese la dirección de su billetera y haga clic en el botón Confirmar. A continuación, se abrirá una página donde se indicará la cantidad en Última y la dirección de la billetera a la que debe transferir la cantidad especificada. La dirección también estará disponible en forma de código QR para enviar la transacción desde la aplicación móvil. Para realizar el pago, envíe la cantidad necesaria a la billetera indicada. Por favor, asegúrese de enviar la cantidad exacta que ve en la pantalla y no olvide considerar la comisión de la red. Después de realizar la congelación, espere la notificación que confirme la congelación de Última en su billetera. ¡Felicidades! Ha establecido con éxito el contrato Booster Split 2.0. Después de adquirir el contrato, notará que los valores en el widget Uso de licencia Booster Split 2.0 en el panel de control se han actualizado. Paso 3. Retirar tokens. Booster Split 2.0 a Smart Wallet. Para recibir recompensas del Pool Booster 2.0 en Última, es necesario transferir los tokens Booster Split 2.0 Boost 2 a su billetera en Smart Wallet. No olvide actualizar la billetera a la última versión y asegurarse de que haya suficiente cantidad de Smart para realizar transacciones. Recomendamos tener al menos 10.000 Smart para poder operar con los tokens Split. Para activar, simplemente transfiera 0.1 Smart a su billetera. También tenga en cuenta que se requerirá autenticación de dos factores habilitada para retirar los tokens. Así que, para retirar los tokens Boost 2, inicie sesión en el sitio web de Fiu.com. En la parte superior izquierda, verá el balance disponible bajo Mi estado Booster Split 2.0 con el botón Retiro. Haga clic en ese botón. Se abrirá una ventana en la que necesitará seleccionar el balance para el retiro. Elija el balance Booster Split 2.0 disponibles y haga clic en el botón Siguiente paso. En la ventana que aparece, deberá insertar la dirección de su billetera Booster Split 2.0 en el campo. Dirección de la billetera. Puede copiar la dirección desde Smart Wallet. Pegue la dirección copiada y en el campo adyacente a la dirección, indique la cantidad de Booster Split 2.0 a retirar y haga clic en el botón Transferir. Se abrirá una ventana donde deberá ingresar el código de autenticación de dos factores. Abra la aplicación Google Authenticator e ingrese el código actual en el campo correspondiente. Si todo lo ha hecho correctamente, verá un mensaje indicando que la solicitud de retiro de tokens ha sido creada. Pronto los tokens llegarán a la billetera que usted indicó. La historia de los retiros la encontrará en la sección Transacciones. El Splitting es el proceso de congelar los tokens. Booster Split 2.0 en su Smart Wallet y recibir a cambio recompensas diarias por los tokens congelados del pool de liquidez. A continuación, veamos el proceso de Splitting paso a paso. El primer paso antes de comenzar el Splitting es congelar los tokens Booster Split 2.0. Seleccione en su billetera el token Booster Split 2.0, Boost 2. Se abrirá una pantalla con información detallada sobre su saldo e historial de transacciones. Para participar en el Splitting, primero es necesario congelar los tokens Boost 2. Comencemos con el Splitting del token Boost 2. Presione el símbolo de congelación. En la pantalla que se abre, verá su saldo disponible para congelar y el total de tokens congelados en su billetera. Para congelar los tokens, haga clic en el botón Congelar. En la siguiente pantalla que se abrirá, se le pedirá que ingrese la cantidad de tokens a congelar. Ingrese la cantidad deseada y presione el botón Confirmar. Luego deberá verificar la cantidad a congelar y confirmar la acción haciendo clic en el botón Congelar. A continuación, necesitará confirmar la acción con su PIN. Si lo hace correctamente, verá una pantalla de felicitación que indica que los tokens han sido congelados con éxito. El siguiente paso es solicitar la recompensa por los tokens congelados. Puede recibir la primera recompensa 24 horas después de la congelación. Seleccione el token Boost 2 y presione el botón Splitting. Se encuentra justo debajo de su saldo. Tenga en cuenta que el Splitting requiere tener Coins Smart en su saldo. Estas son necesarias para pagar la ejecución del Smart Contract. Si no tiene suficientes Coins Smart, se le pedirá que recargue su saldo. Si tiene suficiente cantidad de monedas en el saldo, se abrirá una ventana con información sobre el estado actual del Splitting. Tenga en cuenta que la primera recompensa se puede obtener 24 horas después de la congelación. Transcurrido este tiempo, presione el botón Recibir recompensa para solicitar la recompensa del pool. Se abrirá una pantalla de confirmación. Recuerde que si utiliza Smart Defender, deberá acercar la tarjeta al teléfono inteligente para solicitar la recompensa. Marque la casilla que confirma que acepta los términos de uso del producto y presione el botón Confirmar. ¡Listo! Ha solicitado la recompensa con éxito. Solo le queda hacer clic en el botón OK y se abrirá la pantalla del token última donde podrá ver su recompensa. Regla importante. Antes de comenzar el proceso de congelación, le recordamos que cualquier acción de congelación o descongelación de los tokens Boost 2 reinicia el tiempo de espera de la recompensa en el Splitting en la billetera. El tiempo de espera para la recompensa es de 24 horas. Por ejemplo, si recibió la recompensa hace 20 horas y quedaban 4 horas para la siguiente. Al congelar o descongelar Boost 2, el tiempo de espera se reiniciará y será de 24 horas. Por lo tanto, recomendamos solicitar primero la recompensa y luego congelar los tokens. No olvide participar en el Splitting y solicitar la recompensa todos los días. Si tiene alguna pregunta, siempre puede enviarla a nuestro servicio de soporte.